Queremos comenzar esta rueda de prensa mostrándoles lo que ha sido el seguimiento que le hemos hecho al número de viviendas. Y lo hacemos en nombre del pueblo venezolano que está esperando que esa promesa de 153.000 viviendas se cumpla este año. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que hoy, 23 de octubre, deberían haber sido entregadas la cantidad de 124.077 viviendas. Ese es el número de hoy, 124.077 viviendas deberían haber sido entregadas. Esta misma semana, el presidente del Banco de la Vivienda, el señor Mario Isea, ha dicho que nosotros mentimos con esta cifra. Y nosotros lo que le queremos decir al señor Isea, es que quien no quiere mostrar las cifras es el gobierno, porque se niegan a mostrar las cifras del Banco Central de Venezuela. Nosotros hacemos un seguimiento diario en toda Venezuela de todas las viviendas que se entregan. Y en lugar de haberse entregado 124.077 viviendas para el día de hoy, 23 de octubre, nuestra data nos da que al día de hoy, 23 de octubre, se han entregado 25.950 viviendas. Es decir, casi que una quinta parte de lo que se debería haber entregado es lo que para nosotros se nos da. Pero yo quiero recordar que esta semana en la Asamblea Nacional tuvimos la oportunidad de preguntarle al señor Merente, presidente del Banco Central, por qué el Banco Central no publica las cifras de viviendas, que tiene 10 años publicándolo. Quedamos que este martes en la tarde, el señor Merente nos va a dar la oportunidad de ir al Banco Central a enseñar una data que se prohíbe publicar por parte del gobierno. De manera que le queremos recordar al señor Merente que este martes en la tarde, como él lo prometió frente a todos los periodistas, estaremos en el Banco Central esperando que la cifra oficial del Banco Central sea pública. Este año, 2011, no se ha publicado la cifra del Banco Central y es la primera vez en más de una década que no se publica casualmente la cifra de viviendas por el Banco Central de Venezuela. Esa es lo que vamos a ver el medidor de la verdad de lo que queremos saber sobre las viviendas del pueblo venezolano. Pero hoy queremos tratar también un tema que tiene que ver con nuestro pueblo y es el hecho de que el presidente ha dicho que en Venezuela todo el mundo come bien. El presidente ha dicho que en Venezuela no es que todo el mundo come bien, sino que el presidente ha dicho que además que estamos como muy gordos y que el pueblo está demasiado gordo y que hay que ponerlo a dieta porque hay tanta comida y la gente come tan bien, dice el presidente, que entonces lo que hay que poner es más bien a la gente en dieta. Pero hoy lo que queremos demostrar es que el presidente se equivoca, es que el gobierno se equivoca en el camino económico que tiene el país porque la verdadera realidad que queremos mostrar hoy con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística es que desde el año 2006, el año en que fue reelecto Chávez para cumplir 14 años de gobierno, hay más pobres al día de hoy en Venezuela que ese año. Es decir, los pobres han aumentado en el país en este periodo de gobierno. Y esas son las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Entonces el presidente dice que aquí la gente está demasiado gorda, que los venezolanos están comiendo demasiado, que más bien hay que ponerse a dieta, pero la realidad de los números oficiales que el gobierno además maquilla por todos lados nos da como resultado que los pobres han aumentado en Venezuela. ¿Cuántos pobres hay en nuestro país? Bueno, la verdad es que en Venezuela al día de hoy hay casi 10 millones de personas viviendo en la pobreza. Fíjense cómo ha subido la flecha desde el año 2006, la flecha de pobres ha subido hasta casi 10 millones de venezolanos. Esta flecha de pobres que ha subido en estos seis años, les quiero recordar, son cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística. No es un trabajo de la católica, no es un trabajo de primera justicia, son cifras oficiales, casi 10 millones de pobres. Y dentro de estos 10 millones de pobres, lo que clama ante los ojos de Dios es que hay casi 3 millones de personas, 2.57 millones de venezolanos, que no comen completo todos los días. No es que están gordos, presidente. No es que están comiendo tanto que ya botan la comida. Es que hay casi 3 millones de venezolanos que no le alcanza la plata ni siquiera para comer. Y esa es la realidad de un país millonario, que compra la comida afuera, que gasta en armamento militar, que se endeuda, que le regala a otros países, pero que tiene como realidad hoy que hay 3 millones de venezolanos que lamentablemente se acuestan todas las noches y no comieron bien. Niños, niñas, ancianos, mujeres trabajadoras con la carga de su familia arriba. Esa es la realidad de un país que se lo está comiendo la inflación. Esta semana presentaron el presupuesto nacional. Nos vuelven a decir que se espera para el año 2012 más de 20 puntos de inflación. Este año podrían cerrar la inflación en 30 puntos. Los alimentos podrían ser que suban más del 50%. Y la realidad que tiene esto dura es que hay gente que lamentablemente en Venezuela, 3 millones de venezolanos, se acuestan todas las noches sin comer bien. No es que están en dieta, presidente, no es que son anoréxicos, es que no les alcanza la plata para comer en Venezuela, porque la inflación se está comiendo el salario de todas las familias venezolanas. Y la gente trabaja como unos burros y no les alcanza para comprar las cosas básicas y al final de mes quien se sacrifica es la comida o las medicinas o las cosas más importantes porque no alcanza el dinero. ¿Por qué se da todo esto? Por una razón muy sencilla. Porque el gobierno no cree en el progreso. El gobierno lo que quiere es controlar toda la economía para ser dueño de todas las empresas, ser dueño de todos los empleos, ser dueño de todos los medios de comunicación, ser dueño de todo el petróleo. Y mientras tanto el país ve que no se consigue ni empleo digno, que no se consigue la comida, que la inflación se está comiendo la economía, que no se está produciendo en el país, que se compra afuera los alimentos, que se regala afuera el dinero. Y ese no es el camino. Nosotros insistimos que hay un camino mejor, que es un camino donde el gobierno y el sector privado trabajen juntos, donde se genere empleo, donde se permita que se puedan abrir fábricas, industrias, que pueda venir el comercio, que se generen marcas, que se produzca en Venezuela la comida que comemos los venezolanos y que no se tenga que comprar en otros países. Ese es el camino del progreso que nosotros queremos seguir incentivando, que lo hemos hecho a través de propuestas de ley en la Asamblea, que le ofrecemos a todos los venezolanos y queremos el día de hoy, mostrando estas cifras oficiales, que el país tenga la verdad. En Venezuela, a la fecha de hoy, 2011, hay más pobres que cuando comenzó el gobierno en el año 2006, de acuerdo a las cifras oficiales. Y la responsabilidad de eso, de que haya más pobres, justamente en el momento donde hay más petróleo y más dinero, es la de un gobierno que ha llevado la economía por un camino donde no hay progreso, sino lo que hay es puro control, pura gobierno dueño de todos, gobierno rico, gobierno poderoso y pueblo pobre. Ese no es el camino. El camino es el progreso, el trabajo en conjunto y abrir la economía para todos los venezolanos.